Ya casi una semana que no para la lluvia, así está como, ahora ve, llovizna, para un rato, otra vez vuelve, así nos tiene. ¿En qué los afecta? En la floración, en el trabajo, en todo, porque no se puede hacer nada, pues, ese es el tema. Estaban atravesando un periodo de sequía y luego estas lluvias, ¿no la esperaban ustedes? Y sí, nosotros nos esperábamos esto, nos esperábamos la tormenta de ayer, llovizna, viste, no nos afecta mucho, por lo menos ya la plantita del tomate se mantiene. Primero estaban sufriendo de sequía porque no había agua, creo que sacó acá el jefe de acá, de la oficina, que no había agua, le sacó al Estado, ¿eh? Y era verdad, porque se estaba secando el río y ni para la caña había. Y bueno, ahora vino la lluvia y ya mejor para nosotros. Y para ello también nos mezquina el agua también. Claro, están esperando que termine esta lluvia para poder seguir trabajando. Y sí, seguimos trabajando así, en medio de la lluvia, no queda otra, por lo menos adelanta algo. ¿Puede ocasionar alguna pérdida en la producción, estas lluvias? Sí, totalmente, más el zapallito, eso lo honguea todo y se muere la planta, peor todo eso. Por ser mil, ahí hay un zapallero hermoso y se sigue así, se empieza a chupar abajo la raíz y muere la planta.